¡Estamos todas! ¡Estamos Fernanda! ¡Debería estar en la población penal! ¡Hasta cuándo! Cinco años pasaron desde que el nombre de Fernanda Maciel se escuchó por primera vez en la prensa. Esperaba su primera hija. Tenía siete meses de embarazo. El 10 de febrero de 2018 fue vista por última vez. Yo tengo la esperanza de encontrar a mi hija viva y si no es así, no sabría qué decirte sobre eso. Ojalá que no. ¿Qué? ¿Qué? A Fernanda la buscaron por más de un año, pero nunca se supo algo de ella. Hasta que en junio de 2019 la policía encontró su cuerpo, enterrado bajo cal y cemento en una bodega, a pocos metros de su casa en Conchalí. Así el nombre de Felipe Rojas apareció. Era amigo de Fernanda. Según la investigación, el hombre se juntó con ella en la bodega de su trabajo. Allí la agredió y asesinó. Escondió su cuerpo bajo tierra y allí permaneció por 16 meses. Durante todo este tiempo, Rojas ha estado en prisión preventiva a la espera del juicio. Tuvieron que pasar más de tres años para que ese día llegara. Felipe Rojas, ¿me escucha? Sí, magistrado. Bueno, como usted ve, se va a realizar el juicio, digamos, en su contra. Me imagino que usted conoce las acusaciones que se han presentado a su respecto. Violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto. Esos son los delitos por los que el Ministerio Público acusa al hombre de 29 años. El acusado, desde el día uno, negó su participación en los hechos. Y no solo eso, sino que obstruyó la investigación entregando información falsa y preconstituyendo pruebas. El juicio oral demoró en llegar. Reagendamiento de audiencias, la pandemia, búsqueda de nuevos antecedentes y cambio de defensa del imputado. Todo eso pasó este tiempo. Fue una expareja de Rojas quien lo delató a la policía, lo que permitió encontrar el cuerpo de Fernanda. Existe en este caso una vulneración con inobservancia a garantías fundamentales, como es lo ya mencionado. El derecho a guardar silencio, ser asistido por un abogado en los actos iniciales del proceso, diligencias intrusivas más allá de los que establece la ley, calidad de la información y la no autoincriminación. El primer día de juicio duró más de cuatro horas. A Felipe Rojas le ofrecieron declarar, pero decidió guardar silencio. Sí hablaron un ex carabinero y la madre de Fernanda Maciel. Nosotros pensábamos que iba a declarar hoy y bueno, nos vamos con esa sensación de poca cooperación del imputado que ha sido siempre. La sensación de rabia todavía por todo lo que hizo este desgraciado y ver que todavía la abogada que tiene pone excusa. La investigación dice que después del crimen, Felipe Rojas se llevó y vendió el teléfono de Fernanda en el persa de Zapadores el mismo día. Cuando Rojas llegó a su casa, le preguntó a su vecina, la madre de Fernanda Maciel, dónde se encontraba su hija. Fernanda ya no estaba. En el juicio ya se ha presentado evidencia, fotografías, videos y testimonios para acreditar que Felipe Rojas mató a Fernanda Maciel. Este es un juicio que está preparado para varias semanas. Solo el Ministerio Público presentó 58 testigos y además 41 peritos. Por lo tanto, la verdad que hoy día es solo el comienzo. Dimos los alegatos de apertura. ¿Has hablado con el hermano? Sí, con Valentina, sí. Estuvimos en una habitación, como te digo, en una oficina. Pero como se descompensó mi suegra, lo aplazaron para mañana las declaraciones de nosotros. Eso es lo único que te puedo decir. El juicio seguirá este martes y hasta el 6 de abril. La madre de Fernanda Maciel continuará declarando y así lo harán familiares, amigos y peritos. El Ministerio Público pide presidio perpetuo calificado para Felipe Rojas.